Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebría, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, acoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encanjaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La Palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La Palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas, y se ha comparecido del género humano. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron, y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús, que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy yo, no temáis. Son las palabras de Cristo. Las palabras que dijo aquellos que le vieron venir andando sobre el agua, y pensaron, quién sabe qué, por qué no le reconocieron. Pero son las palabras que nos dice a cada uno de nosotros, cuando tenemos miedo. Muchas veces, la realidad no es tan dura como lo que nos parece que va a ocurrir. Decía el político Churchill, primer ministro inglés, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él tenía que preparar su país para una posible invasión alemana. decía, al acabar la guerra, lo que más me ha hecho sufrir, nunca me ha sucedido. Suele ser así, no siempre, pero suele ser así. Nos ponemos en lo peor. Te anuncian una enfermedad y ya empiezas a imaginar que lo que tienes es incurable, que es horroroso, que hay un problema económico y ya empiezas a imaginar que eso no va a tener solución. Y así con todo, salud, familia, trabajo, política, iglesia, nos ponemos en lo peor. El fantasma del desastre, a cualquier nivel, se nos aparece, nos paraliza, nos llena de tal temor que somos incluso incapaces de reaccionar utilizando los medios que tenemos para hacer frente a una situación que seguramente es mala, pero que consideramos que va a ir a muchísimo peor. Es Jesús, en esa circunstancia de miedo, de lo inexplicable, de lo que no estamos seguros de poder controlar o de poder afrontar, es Jesús el que se nos aparece y nos dice, soy yo, no tengáis miedo. No solamente dice, no tengáis miedo, porque soy yo. Hay una presencia mística real del Señor en el sufrimiento. Lo mismo que decimos que Cristo está presente en el que sufre, tenía hambre, me habéis dado de comer, ¿cuándo, Señor? Cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. También habrá una presencia del Señor en el que sufre, cuando el que sufre es uno mismo. No va a estar el Señor presente en el que sufre solo cuando el que sufre es el otro. También habrá una presencia del Señor en el que sufre, cuando soy yo el que sufre, porque tengo hambre, porque estoy desnudo, porque no tengo trabajo, porque estoy enfermo, porque se ha roto mi familia, por lo que sea. Hay una presencia misteriosa, pero real del Señor en el que sufre, también en mí cuando sufro. Por eso, porque el Señor ha venido para consolar. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Porque el Señor ha venido para unirse a nosotros en el sufrimiento. Ha cargado, cuando estaba en la cruz, con todo el pecado y con todo el sufrimiento de la humanidad. Ha hecho suyo el sufrimiento. Por eso es por lo que él dice, no tengas miedo, estoy contigo, estoy contigo justo a través de eso que te asusta. Que quizá es en tu imaginación peor de lo que luego ocurrirá, o no. Pero que ya es un problema para ti. Justo ahí estoy yo contigo. Y estar contigo, nos dice Jesús, estar contigo, tiene que ser ya un motivo de alivio. si amas a alguien, si le amas de verdad. Aunque estar con esa persona te suponga un esfuerzo, un sacrificio, incluso un problema. Estar dispuesto a pagar ese precio con tal de estar con esa persona amada. Y el Señor nos dice eso. Yo te amo. Y he estado dispuesto a pagar el precio de la cruz para transformar la cruz en un vínculo contigo, en un vehículo que me permita estar contigo. Ahora, si tú me amas, tienes que estar dispuesto a lo mismo. Estoy dispuesto, Señor, a estar así toda la vida, si es tu voluntad, con tal de estar contigo. No estamos elogiando el sufrimiento con un masoquismo insufrible o, peor aún, con un sadismo ofensivo y hasta delictivo. No, estamos diciendo que hay problemas que son inevitables en la vida. Envejeces, enfermas, mueren los tuyos, mueres tú, tus planes no salen, tienes mucho miedo, las amenazas llueven por todos los lados, los insultos. Bueno, ¿esto qué es? La cruz. A través de la cruz, ¿quién viene a estar contigo? Cristo. Viene como un fantasma. No viene con el ropaje espléndido del resucitado triunfador. Viene con el disfraz del crucificado derrotado y te dice ¿a quién quieres? ¿Al triunfador o al derrotado? Y nosotros tenemos que decir como decía Santa Catalina de Siena cuando el Señor le ofreció la corona de espinas o la corona de diamantes y ella contestó ¿pero cuál has llevado tú? Si tú rechazaste la de diamantes cuando querían hacerte rey, ¿cuál has llevado tú? La de espinas y ella contestó pues esa es la que quiero yo llevar la misma corona que has llevado tú. Si nosotros somos capaces con la gracia de Dios de decirle al Señor estoy dispuesto a esto a este sufrimiento incluso a este temor que puede ser peor que el sufrimiento estoy dispuesto a esto con tal de estar contigo necesito tu gracia de tu ayuda porque me tiemblan las piernas cada vez que pienso en el sufrimiento estoy dispuesto a esto con tal de estar contigo entonces el fantasma se va se va y el sufrimiento que existe sigue existiendo menor te alivia el encuentro con Cristo te alivia lo que ha prometido lo cumple carga con tu cruz aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarás tu descanso digamosle esto al Señor tú no eres un fantasma que amenaza mi vida tú no eres el mensajero de la desgracia tú eres Señor mi alivio mi consuelo mi fortaleza y mi esperanza con tal de estar contigo hacer tu voluntad cuando quieras y como quieras contando siempre con tu ayuda que así sea la única la única que asignio owo